La carrera, la gente no elige esas carreras de ciencias, ¿no? Da miedo, la gente se asusta un poco, pero la verdad es que tiene un lado muy apasionante y muy atractivo y al que no se lo crea, le invito a que se meta a mi canal de YouTube, Date un Voltio. Allí cuento historias de tres minutos de ciencia. Se llama Date un Voltio. Y allí puedes ver cómo efectivamente te puede enganchar la ciencia. Prueben por ahí y si les gusta, pues ya se animan y se acercan a algo son de Higgs. Qué bueno, qué bueno. Además, monologuista también, perteneciente al club Big Bang. Bien, con esta sintonía te voy a meter en un pequeño aprieto. Sí, pero es fácil este. ¿Tú crees que es altamente recomendable para el público la serie Big Bang Theory? ¡Guau! Es una pregunta que daría para varios programas. Es que ahí se paga una pasta. El otro día me enteré de los sueldos que cobran los actores. Millones de euros. Tanto tirón tiene esa serie. Pues como yo aquí en Gui Radio. ¿Cuánto crees que es mi sueldo aquí? No, no, ya me lo imaginaba. La serie es divertida. Yo creo que tiene muchos tirotipos. Nadie había pensado nunca en hacer una serie de ciencia, de física, de química, de colocarla en televisión y que sea un bombazo en el mundo entero. Estaba la serie esa física y química, ¿no? Y luego estaría bien el tema de Gran Hermano de Científicos. También sería curioso. Pero lo cierto es que nunca nadie ha juntado sus elementos. Y ha sido un resultado bastante sorprendente. Y la gente le ha gustado muchísimo. Ya ves que siguen ahí, no sé si la novena temporada o esto. Un éxito terrible. Sí, sí, además el actor...